De momento me sale experto, no maestro. Disponible, ¿vale? Dos cosas respecto a la dificultad de este juego. Parece que es bastante difícil. No sé si en los subdaves hayan bajado la dificultad. Por cierto, no me veo muy azul. Quería poner un poco el tema del juego, pero parece que no es azul. ¿Qué color le pondrían? ¿Un naranjita mejor? Bueno, es que el blanco... Le voy a poner el celeste. No se diferencia mucho en el blanco. Un poquito sí, ¿no? O el rosita. Es que no sé. Le voy a poner el celeste y ya chuparla. Vale, vamos a... Esto. Me gusta que el tránsito dice antes de que el símbolo apenas se vea. Vale. Existen máscaras de madera talladas especiales para honrar a los muertos. Es máscaras que encuentran en los有人 sagrados y se convierten poco a poco en polvo para simbolizar el viaje pacífico del espíritu a la otra vida. No todos los espíritus pueden realizar este viaje Solos, luchan contra sus tragedias Pasadas, deambulan Y vuelven peligrosos, los maestros invocados Para ayudar a estas manifestaciones atrapadas y violentas Se conocen como guías espirituales Eh, lo puse en difícil ¿Vale? Para que No diría para que me dure, porque es que no es No es ese el tema Te diría que es un juego bastante difícil Y yo, a mi no se me van especialmente Los juegos No es que yo sea aquí Vale, eleve para lanzar Un pulso A ver, el juego está en gráficos al máximo Según mi computador, o sea, yo hice una prueba Y según mi computador, con gráficos al máximo Iba a ir bien, pero veo que está bajando De los 60 FPS El juego es precioso O sea, vemos aquí No estoy transmitiendo la 1080 y no la estoy grabando porque Porque el juego ya pesa bastante como para forzarlo a grabarlo Eh, así que voy a coger simplemente el directo y lo dividiré en partes Y ya del gameplay, aunque el gameplay no se ha subido a 1080, eso me molesta bastante Bueno Vamos a ponerlo en pantalla completa a ver si mejora o peora Porque en teoría cuando pones algo en pantalla completa Haces que el computador utilice absolutamente Todo su poder Así que vamos a ponerlo en pantalla completa Es curioso En el OBS lo veo lagueado No sé si así se vea en el directo A ver Como hago lo del Es que como no, no hay nadie Pues necesito comprobar yo mismo que se vea bien Perdón en cosas del directo y tal No sé si se vea bien De momento yo diría que se vea bien Vale ¿Qué es esto? Espera, ¿este pulso para qué? No me explicaron para qué es el pulso Hay dos caminos, no me gusta ¿Qué es eso? Me gusta el diseño del personaje Me gusta mucho Tiene una siluota característica ¿Por qué? Porque lleva dos cristales Que puedes en una siluota Resaltar esos dos cristales Y mira su traje Y sobre todo su peinado Entonces si lo pones A ver si puedo encontrar una Aquí Lo claro es que hay otra luz Y es la de cristal Está bastante Él tiene Lleva también Para reforzar un poco más No sé cómo se llama esto Pero lo lleva Lleva esto que cubre el brazo Aunque en una silueta no se vería Pero esto sí Que está un poquito más inflado Por el tema de que esto es ropa Y en el otro solo es el brazo Está muy bien ¿Y su estilo? Creo que este Este no había sido un juego Desarrollado por animadores ¿O cuál era? El que Porque es que más o menos me recordaba Al estilo de De las animaciones de Pixar ¿No? O sea El estilo de personaje Los personajes Los Root Creo que se llaman Tenían ese estilo Pero vamos Igual me estoy columpiando Ya lo comentaré después Lo de los pulsos No sé qué significa Tiene que seguirte a ti Ah Creo que se abrió El cristal de arriba Y entonces el pulso Lo llegaba ¿No? Este juego Debería estar jugándolo En esa pantalla Para ver mejor Los colores y tal Pues lo tengo Realmente Viéndolo en la OBS Como se ve Y puedo ver el juego En esa pantalla ¿No? ¿No se dice en español? ¿No necesitas ayuda? Es que ahí lo estoy viendo Super laleado Quiero ver si se ve así Entiendo que no Sí Se ve como A 43 FPS O sea Se nota que no está a 60 Si lo pongo otra vez En este modo ¿Va mejor? Pulsa RB Un ataque ligero Y esto Para no fuerte 45 A ver Voy a bajarle los gráficos A alto Y voy a poner En pantalla completa Y ya Me olvido del tema De gráficos Que sea lo que yo os quiero Se ve bien Sin más Eh Ve esquivar Vale Eh bueno ¿Qué tenía difícil El juego? El juego parece que Tiene una ventana La ventana de parry Que se supone que este es el parry ¡Ay! Fuck Recuerda que lo tengo en difícil Acaba de quitarme Un buen cacho de ayuda Bueno Tenemos lo típico El esquivar ¿Qué? Normalmente en los juegos El esquivar funciona Para darte Frames de vulnerabilidad ¿Verdad? Pues aquí parece que Falla O algo así Luego Es que lo veo Muy laqueado En la puta pantalla Del OBS Nada En directo se ve mejor Es el OBS Vale Vale Entiendo Y hay que hacer este lado Para completarlo Ahí rebota Pero no llega Pensé que iba Pensé que iba a ser el primer boss Pero se fue Simplemente me invocó Dos cositas Y se fue Vale Entonces tenemos Un ataque fuerte Por cierto Otra cosa Eh Quería ver Dejadme ver Un segundo Porque Si que se me hace extraño Porque es un juego triple A ¿No? O es Bueno no No Aún no me acuerdo Vale Espero que esté en inglés Se me hace muy raro O sea Las voces ¿No? ¿Está en Epic? ¿Por qué se me abre Primero el de Epic El de Steam Es exclusivo De Epic Ya es que yo lo Yo lo tengo Por el Por el Game Pass Voces en inglés Vale Exclusivo de Epic El juego No cuesta nada Eh Cuesta ¿Cuánto sería eso? ¿15 dólares? ¿20? Que mira Para la calidad Debería ser 60 O por lo menos 40 Pero no Vale ¿He abierto Que puerta? ¿Otra vez esto? ¿Esto? 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 No sé A ver Ey Doble salto Ojo Es un Es un juego Con el Dash Un poco Mi juego favorito No No llego O sea Mi gen My gen My gen My favorite Genre 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 Es que es súper raro La palabra generada En inglés Genre Genre Ok Ah No sé qué hacer Active a ambas ¿Y qué hago? Ay Se enoja cuando golpea Opo Mea culpa Me hacen de poner la cámara De momento Ahí está bien La cortaré Si algo Es que no tiene ningún sentido Están enseñando Todo esto No hay nada aquí Ok 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 Vio a él aquí, en algún lugar. ¿Dónde fue? ¿Ven? ¿Este diseño? No le recuerda a una animación. Vale. Vamos de las mar... ¡Ey! Tengo... Bueno, como había fijado tanto en el... Un rasgado de pantalla como ahí. ¡Hi there! Pero son espíritus. Vale, son espíritus. T sairdas... Tough. V разв ح... T Keys... ¿Vos nossamos? V haben... Si ejecuta la puta prueba de rendimiento me pone ultra, no sé. No me gusta el desenfoque de movimiento. Espera. ¿Donde está? No entiendo el concepto de esos bichitos. Se veía gigante cuando se transformó, ¿no? Y ahora resulta que es del tamaño de mi mano. No me gustan esas venas. Se ven muy raras. Jajaja. La misión es encontrar a los bichos. Venir! Encontré otro! Este es más grande! What? ¿Qué dijo? A la verga, pero es que la zona es gigantesca. ¿Hay diferencias entre ellos? Si hay diferencias entre ellos la cosa puede complicarse. En plan, se puede desencariñar con cada uno, ¿sabes? Vale, pero ella... Por cierto, ¿veis como se nota que pasamos por aquí? Como que está mojada... El cabello y la ropa. No tiene pinta de que aquí se encuentren, ¿no? Vamos a buscarla antes de entrar allá. ¡Oh! Pero ya me perdí increíble, necesito un mapa. Oh, hay uno aquí. Este tiene tres. Sí. 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 No va a llegar muy mal. A ver. Sí. Ese tiene tres, pero No me pise Realmente, porque es que el otro también tenía dos bolitas y una hoja Me falta uno, ¿dónde está? Mira una vez Una, una pepita Una pepita, una hoja Dos pepitas No, son dos hojas, creo que son tres pepitas Dos hojas, una pepita Ah, y el que tengo en el hombro Que no lo había visto Que es chiquitito, en comparación Sí, estos son más grandes Vale, entiendo que está por aquí, ¿no? Benny, ojo, tenemos un nombre Aquí está el último Let's go Que tiene dos pepitas y una hoja Pulsa Pulsa Los root pueden ayudar Tu equipo de compañeros ha crecido y ahora tienes una acción root disponible Pulsa X para enviar los root a los objetos del entorno Recoge root para subir de nivel y conseguir más acciones root Wait ¿Qué pasa? ¿160? No me asuste celular, por favor Ahora Eh Entonces, ¿puedo hacer que baile? ¿Cómo? Ah, mira, ¿sí ves? ¿Ves que sí se diferencian de alguna manera? Ninguno tiene en la cabeza Tiene lo mismo que el otro Este tiene dos puntitos y una hoja Este tiene Una hoja y un punto Este tiene dos hojas y un punto Este tiene un punto solo Y este tiene tres puntos Besar Me parece Ay, se lo dio él a ella Qué bonito Vale A ver Y estornudar Que es lo primero que hizo Pero no pasó ¡Bless you! Vale Cute Vale, no podíamos hacer esto sin los cinco Así que vamos a hacerlo ahora No sé si hay daño por caída Por eso hice eso Y aún cuando paré la caída Un poco La inercia seguía Hizo el Hizo el Puah Como de que cayó muy alto, ¿no? Desde muy alto Vale, esos eran los routes Si necesitaban los cinco Le voy a poner un punto Y destruir con la cendela Zona muerta No, pero Como que tengo que estar cerca Hmm No lo entiendo No entiendo No entiendo por qué Pueden hacer Estos dos bichos ¿Qué? Tres son los Los enemigos asustan a los Root ¡Hala verga! ¿Viste la cantidad que tienen en el... ¡Uy! ¡Mierda! No puedo modificarlo Bueno, sí se ve, sí se ve La cantidad de Roots que tienen en la provisionalización Los Roots tienen miedo y se han ocultado Atacar a los enemigos para obtener coraje En combate gasta coraje para realizar acción a Root En el mundo se pueden coger... Formar gotas de coraje Recoger las gotas de coraje con tu pulso O tócalas para acumular coraje más rápido ¿Y por qué quiere coraje? Espérate que me estoy equivocando a botón ¡Coño! ¿Es este? ¡Fuck! ¡Oh, oh! Vale, ahí con mi coraje ¡Oh! Vale Los Roots están listos Puedes despliegar con la escena de la zona muerta Vincular enemigos Pulsa X para enviar al Root Para los agentes del entorno Mantén pulsado el ET para apuntar Y pulsa X para vincular a los enemigos ¿Y qué hace para vincular a los enemigos? Bueno, me da igual Quiero usar los aquí Para que no salgan más ¡Coño! Me estoy equivocando todo el rato con la X Voy a morir Vale Ya está Aquí vienen de nuevo Son... son cinco Tengo que hacer Tengo que hacer Tengo que hacer Los roots son muy fuertes A la verga A ver también hay un montón ahí Pero 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 si levantan Levantan eso Los roots pueden mover determinados objetos del entorno Pulsa X para que los roots recojan un objeto Apunta con el T Bueno en el ejemplo habían un montón Aquí solo hay 5 No están tocándola Míralos Super felices ¿Qué tengo que hacer? Les digo que lo muevan hasta allá Ah vale Ok entonces donde lo necesitan O sosténganlo ahí hasta que yo Hasta que yo lo necesite A ver hasta donde Tienen que mover eso Espérate Vengan por acá un rato ¿Qué es esto? Se las comieron Bueno Ya que no les pago Pues por lo menos Ok ya que están sosteniendo eso Donde la necesitan Aquí Ok Vení para acá No salen No salen Coño Coño puedes usar tus manos Todo lo tienes que hacer Ah no seas más estética Supongo Me da la impresión de que me ha dejado algo atrás Oh bueno Oh bueno Oh aquí estás A ver ¿Qué me cuentas ¿Qué me cuentas chamaco? 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 Me gusta su voz un montón, ¿eh? I will never abandon my people. No puedo. Vale, esto es un boss, ¿eh? Brote. Oh. Vale. Ok, entiendo. Vale, ahí lo hice. Ahí lo hice, perfecto. Ahora, no sé si es que tengo que mantenerlo presionado o el pulso solo. No, creo que no. ¿Le puedo tirar a Root? No, porque todavía no tengo colaje. A la verga. Ay, ay, ay. Voy a apuntarte. Vale, perfecto. No, no hay mucho, ¿eh? No, o sea, no... ¿Qué es eso? No, le voy a... Ok. Lo hace instantáneo, casi. Está guapísimo, ¿eh? El juego. Esto se ve súper lagueado. Va a 30 FPS, según me dice. Voy a ver. Eso va a ser bien. Vale. ¿Ya? ¿Esto es el boss? Ok. Ojo que solo me pegó un golpe, pero ese golpe me quitó la mitad de la vida. ¿Es uno nuevo? No, ese es uno nuevo. Creo. No. Creo que no. Ah, pues sí son nuevos. ¡Quieres verlos! Podrán salir. Es seguro ahora. Pero, Zarya, saliós la pezina. Y los pequeños pueden comerse. No, 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 no. Los amén. Mi nombre es Kena. ¿Qué te hacen aquí, solo en la árbada? No te preocupes. Nos hemos estado aquí mucho tiempo y nos cuidamos de nosotros mismos. Lo veo. Estas parecen muy fuertes. ¿Sabes quién era ese espíritu con la masca de horn? No lo sabemos, pero cuando aparece, el pezón se crea más fuerte. Hey, ¿qué haces aquí en los pezones? Estoy buscando el pezón sagrado. ¿Puedes llevarme ahí? Es verdad, no me han dicho nada, nada, nada. Simplemente empezó. Son súper cachetonas. Me encanta. Sí, Xayah. Eso será fácil para ella. ¿Ves lo que hizo a ese chico? Este chico. Llevo 8. ¿Qué pasa cuando llega 15? Supongo que, cuando regalé 5, me dio la opción de usarlos. Así que me darán la opción de hacer otra cosa con 15. Es un pelo diferente. Cuando empezar, tiene. Vale, acá va a empezar. ¿Quién es Rachel de Spirits? Fuente de los espíritus. Un poco lo avatar. Yo creo que son niños en espíritus. Así que de momento, lo único, lo único cosa, lo único humano soy yo. Root, sombreros, santuario floral, correo de espíritus y cofres malditos. Mejoras, ojo ¡Ojo! ¡Qué guapo! ¿Lo están viendo? Sí, más o menos, ¿no? ¿Se ve? Sí se ve ¡Qué guapo, eh! Y la animación está perfecta ¿Esto es qué? Empieza el combate con acción Ah, vale, para empezar sin tener que buscar coraje Ataque ligero en carrera Bueno, esto es básico ¿Pero qué me está pidiendo? Me está pidiendo Karma Contador de desvío Pulsa RB Después de desviar para realizar un ataque giratorio Ah, vale Es un ataque más del contraataque Cuerpo a cuerpo Esto ya, esto ya Y aquí tenemos más mejoras El escudo tiene más vida Voy a hacer un ataque pesado en carrera Y un golpe aéreo ¿Está guapo eso? Y mejoras de roots Pero me faltan 50 Interesante Espíritus todavía no puedo verlo Y nivel de root tengo 3 de 10 Estamos en nivel 1 No entiendo eso tampoco Ok Vamos por allá Voy a ir haciendo esto de vez en cuando Por si me encuentro roots Porque si hay algo que hacer No sé Me gusta que las cosas están instantáneas Y luego si suelto esto también hace Sí Bueno O sea, este pulso es instantáneo No corta el caminar Está bien No 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 Uuuu ¡Ay! Sorry ¡Ay! ¡Ayuda! Y si. Y si. ¿Ahora? ¿Aquí está el niño? No, pero. Lo puse en difícil, ¿verdad? Dio espíritu no es fuerte. Uy. Bueno, de momento. Es fácil. Porque es que puedes pegarle lo suficiente como para cancelar los ataques y que no te ataquen. Carrito de sombreros. Oh, karma. Un momento de poco, perdona. Y tengo un sombrerito. Dos sombreritos. O por orden. Ajá. Ajá. A por orden. Entiendo que esto es por la edición. Que quiero verlo, por cierto. Vamos a quitarle esto. Vamos a quitarle esto. Vamos a poner esto. ¿Puedo comprar más? Puedo comprar más, o sea, para que tengan más, simplemente para tener más. Tapa pones dos. Ah, se ponen automáticos. Tapa pones. Tapa pones. Ah, pero ¿dónde están? Quiero verlas. ¿Ese es el dorado? No. ¿Qué es eso? ¿Es un dorado? Eso es mierda. Vale. Eh, eh, eh. ¿Hola? Sayura. Pero es una barrera que no afecta. ¿Cómo se siopra así, no? No, bebé. Eso no es dorado. No me gusta ese color. Pero este es el negro. ¿Qué es lo negro? ¿Qué es lo negro? No. Era derecho, ¿no? Ja, 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 ja. Para allá. ¡Suscríbete al canal! 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 Entiendo que no puedo perder a los Roots. ¿En serio? ¿No es nada eso de ahí? Mmm... No había eso. ¿Qué hay que hacer con eso? Que sí que se rompe, pero ¿qué hago? Supongo que no tengo lo que sea que necesito. ¡Oh! El correo este. Hace tiempo que no veo a Toby. Suele estar jugando con los niños en la calle. ¿Qué? Esos puntos son realmente... ...inútiles porque simplemente sirve para comprar los Roots y tal. Lo que necesito es Karma. La nieve se funde rápido este año. Veamos si el paso a la casa de Russo está abierto. Lo primero vamos por Taro. Porque yo me estoy... Es que la aldea es muy grande. ¿Dónde? Son cachetores. Me encanta. ¡Oh! Bueno, no quería saber eso. Quería saber qué hago contra un marica con escudo. A ver, espera. Necesito curarme. ¡Ah! Ah, pero claro. Necesito primero coraje. Fuck. ¿Y cómo le pego? Ok. Ok. Vamos, vamos. Oh, fuck. ¡No! Cógelo. Vale. ¿Tenemos coraje? Y me cura. Ok. 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 Este me da una barra de coraje entera. Oh, shit. Ah, no. Mentira. Lo que pasa es que ahora puedo usar los Roots en ellos. Pero es que no, me... 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 me tocan cortarme. ¡No! Ok. ¡No! Ufff. Para ver, para ver... Vale, es... es un... es un pase... completo. Entiendo. Un poquito mas y me moría. Reúne A tus Las lágrimas del bosque La establece temporalmente La ruta de su forma original Eh, ¿Cuál es? ¿Y qué hago con ellas? Oh ¿Cuál es la ruta de su forma original? ¿Cuál es la ruta de su forma original?